Todo lo que le pertenece al ser humano, todo lo que es potencia del ser humano, todo lo que es propio de la persona humana, está elevado a la dignidad propia de los hijos de Dios. Por tanto, nosotros no podemos decir, mi alma está dignificada por Dios. Sí, es cierto, también tu intelecto, también tu voluntad, tu capacidad de decidir, tu capacidad de razonar, tus afectos, tus sentimientos, todo ello entra entre la verdad de lo que es la persona humana. Por lo tanto, cuando hablamos de la dignidad de la persona humana, un tema tan importante, porque vemos cómo se viola la dignidad de la persona humana en tantas formas, estamos hablando de la dignidad de todo lo que es propio del ser humano. Vestidos y misioneros de la misericordia Vestidos y misioneros de la misericordia